¿Qué ha compartido momentos musicales con Marta Sánchez, con Alejandro Sanz? Que eso no lo saben, seguramente. Pues seguramente, seguramente hay cosas por ahí escondidas de Frank Calamut que no, mucha gente no lo sabe, pero que ha compartido con grandes voces, artistas internacionales y sobre todo es un hombre que tiene carisma y sobre todo que tiene mucho gusto para captar cualquier género. Y esa canción que lleva de Marbella, ¿no? Ella de Marbella, que él ha sido bonito. Ella es Jesús, también una canción que hizo. Ella es Jesús y tú eres mi nombre, Patricia. Así que, Frank Calamut, vamos con esa canción, vamos con otras canciones, vamos con este hombre que es auténtico, maravilloso. Y para vosotros, Frank Calamut. Buenas noches. Me haré un gusto que estén todos ustedes aquí y espérame que les guste mis canciones. Empezamos. ¡No! 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 ¡No!